Un maremoto de dos mil grados, por todos lados un cachondo lo anunció Y es que el tío estaba todo morado, se había fumado un porrito peleón Pero aquí hubo, quien le creyó, y hasta una lancha más de uno se compró Y mi abuelita, pues se metió, un salvavidas por debajo del cochón Si sigue este compás, por tal, por verdad, por ritmo y carnaval, por cantar, por bailar Usted podrá gritar, ¡la me locura! Una chavala, que es muy alegre, se ha hallado novio para poderse casar Pero le falta, en su aparato, esa película de la virginidad Se fue a Alemania, y vio a un doctor, con cuatro kilos de pellejo lo arregló Y ahora el marido, todavía está, a Martín así no consigue caladrar Si sigue este compás, por tal, por verdad, por ritmo y carnaval, por cantar, por bailar Usted podrá gritar, ¡la me locura!